y hoy te voy a enseñar una de las recetas que cuando me junto con mis amigos no puede faltar un brownie de chocolate bien bien rico lo que vamos a hacer simplemente es tener listos nuestros materiales a temperatura ambiente mi nombre es leonardo espinoza y te voy a contar todos los secretos para que hagas un brownie que sea bien crujiente por fuera y mantenga ese centro súper húmedo y bien chocolatoso como sé que te gusta lo que vamos a hacer en primer lugar nosotros es preparar un poco nuestro molde molde que tiene que estar frío cuando vaya a ir al horno yo lo tengo ya preparado en esta parte tiene un papel manteca que lo coloque por debajo con una capa fina de mantequilla y lo que voy a hacer ahora es también untar un poco de manteca o mantequilla que la tengo derretida y lo que voy a hacer es esparcirlo por toda la superficie de esta forma nosotros nos aseguramos a cubrir muy bien y sabías un poquito más acerca de lo que es el brownie el brownie surge como muchas recetas surgen a partir de un error si las grandes recetas que hoy conocemos surgieron a través de errores o de fallas y este es el caso del brownie un cocinero estaba preparando un bizcocho de chocolate y se olvidó de agregarle el polvo leudante la reacción fue primero de sorpresa porque no podían creer lo que había sucedido y luego se dieron cuenta que cuando el pastel salió del horno era espectacular mantenía una humedad increíble y la cantidad de azúcar logró esa capa crujiente que tiene tan característica el brownie nosotros colocamos bien en todo el borde y ahora no vamos a colocar harina si no es que vamos a colocar cacao amargo colocamos cacao y entonces llevamos todo el cacao para un lado y para el otro si vemos que es necesario agregamos un poquito más porque no uso harina en este caso porque no quiero que me quede con una capa blanca cuando salga de la cocción entonces el cacao va a cumplir exactamente la misma función y como yo estoy colocando un papel manteca no se va a pegar por nada del mundo nos aseguramos muy bien de cubrir también con cacao los laterales y el excedente lo retiramos de esta forma tenemos listo entonces nuestro molde molde que lo vamos a llevar al refrigerador hasta que tengamos lista nuestra preparación una vez que ya tenemos preparado entonces nuestro molde lo que tenemos que hacer es empezar por calentar nuestro chocolate junto con la mantequilla y para esto yo voy a estar utilizando el método más clásico el baño maría ustedes lo pueden hacer tranquilamente también en microondas sin ningún problema vamos a colocar entonces un chocolate semi amargo de buena calidad y vamos a colocar mantequilla una vez que ya tenemos entonces todo en nuestro bowl vamos a venir por acá voy a poner a calentar entonces mi cacerola y vamos a colocar agua agua natural y esto lo vamos a dejar en nuestra cacerola a que vaya calentándose y se vaya disolviendo poco a poco no es necesario que lo vayamos moviendo en primer lugar se va a derritir la mantequilla y luego el chocolate mientras esto se va derritiendo vamos a continuar entonces con nuestra receta lo que vamos a hacer es romper en un bowl nuestros huevos para esto lo que vamos a hacer es siempre utilizar un bowl aparte porque tenemos que asegurarnos que nuestros huevos estén en buenas condiciones vamos a romper el primero y lo colocamos rompemos el siguiente como ustedes van a notar el brownie es una preparación muy simple no requiere de grandes conocimientos y lo que tenemos que tener en cuenta para tener una buena calidad de brownie es respetar muy bien los tiempos y la preparación es una masa que nosotros no tenemos que sobre batir de hecho van a ver que yo la hago directamente con un batidor de varillas sin utilizar nunca una batidora eléctrica no tenemos que airear la preparación para que generemos esa capa bien húmeda de chocolate una vez que ya tenemos todos nuestros huevos listos vamos a agregarle entonces los siguientes ingredientes por un lado vamos a dejar esto vamos a colocar azúcar azúcar granulada azúcar común y vamos a romper ligeramente el ligue de nuestra preparación vamos a agregar nuestra esencia de vainilla cuando terminamos entonces de mezclar ya nuestros huevos con el azúcar y la esencia de vainilla vamos a traer nuestro chocolate lo vamos a apagar venimos por acá y nos vamos a ayudar con una espátula en un principio vamos a notar que el chocolate todavía no se disolvió por completo pero cuando lo mezclemos vamos a encontrar que se va a disolver sin ningún problema mezclamos lo ayudamos un poco más si es necesario ustedes lo pueden volver unos segundos más al baño maría o también recuerden que este paso lo pueden hacer en un microondas sin ningún problema a mi me gusta trabajarlo directamente a baño maría porque controlo muchísimo mejor que no se me queme el chocolate una vez que nuestro chocolate se disolvió por completo lo vamos a volcar directamente en nuestra preparación no dejamos nada sacamos todo y esto inmediatamente vamos a mezclar cuando ya tenemos esta primer mezcla lista es el momento de agregar los secos vamos a colocar harina una pizca de sal y para potenciar el sabor más del chocolate un poco de cacao y lo vamos a hacer tamizándolo agregamos todo de una sola vez no es necesario esperar con una espátula rompemos esas piedritas del cacao que siempre se forman y vamos a mezclar horno vamos a tenerlo ya precalentado por lo menos por unos 15-20 minutos prácticamente yo enciendo el horno al momento de comenzar la preparación si tienen la posibilidad de utilizar un horno eléctrico van a encender también la parte del convector con calor arriba y abajo un horno a gas sin ningún problema cocina también perfectamente una vez que ya tenemos esta mezcla que vean la consistencia que tiene es bien bien oscura bien chocolatosa nosotros vamos a agregar nuestras nueces a mí me gusta en mi brownie encontrarme con esos pedazos de nueces bien grandes entonces no los vamos a cortar con un cuchillo de una forma muy chica sino que directamente lo vamos a ir rompiendo con la mano y lo vamos colocando de esta forma la nuez en este caso yo estoy utilizando nueces mariposas nueces comunes le va a aportar ese sabor bien característico de esta receta si no les gusta pueden utilizar otro tipo de frutos secos o directamente no agregarlo termino de molerlos y me voy a dejar unos reservados para colocar una vez que ya mi preparación esté en el molde lo que hago ahora es mezclarlo es momento de dejar de lado ya nuestro batidor y vamos a utilizar nuestra espátula para terminar de integrar todo una vez que ya lo tenemos listo vamos a traer nuestro molde este es un molde que tiene 20 centímetros de este lado y tiene unos 30 centímetros de largo simplemente vamos a colocar toda la preparación la receta les va a rendir perfectamente para este molde colocamos todo si es importante como les había mencionado anteriormente es que nuestro molde esté bien frío para que esto vaya al horno una vez que ya lo tenemos simplemente emparejamos colocamos los pedacitos de nueces que habíamos reservado para que cuando salga del horno algunas nueces se vean y esto ya está listo el tiempo de cocción que vamos a llevar es aproximadamente entre unos 18 y unos 22 minutos nada más que ese tiempo a un horno que esté a 180 con calor arriba y abajo lo colocamos en la parte del medio y programamos por unos 20 minutos una vez que ya pasaron los 20 minutos de cocción vamos a ver entonces cómo está nuestro brownie vamos a sacarlo del horno y para esto vemos que ya está listo vemos cómo creció nuestro brownie apagamos y de esta forma entonces nos habrá quedado nuestro brownie de chocolate fíjense cómo en los laterales comenzó a romperse y este es el punto crítico donde nosotros tenemos que sacar ya nuestro brownie si lo dejamos más tiempo se va a cocinar por completo y nos va a quedar como un bizcocho nosotros tenemos que sacarlo en este punto donde los bordes están bien cocidos y el centro todavía mantiene esa humedad lo vamos a dejar a que tome temperatura ambiente y luego lo desmoldaremos al día siguiente recién cuando nuestro brownie esté bien firme ahora sí que ya tenemos nuestro brownie bien a temperatura ambiente es el momento en que nosotros vamos a desmoldar y cortar nuestras porciones lo que vamos a hacer en primer lugar es una vez que ya tenemos nuestro brownie listo es pasar una espátula por todo el contorno para desprender el papel de horno que nosotros pusimos vamos a empezar por este lado separamos vean que la medida que yo dejé de papel a mí me permite poder tomarlo entonces sean precavidos al momento de colocar el papel y hacer este excedente para que después podamos levantarlo sin ningún problema vamos a pasar por todos los bordes introduciendo bien la espátula hasta llegar abajo si es necesario pueden sostener un poco el papel tengan cuidado nada más de no cortarlo al momento de hacer este paso lo pueden hacer con una espátula lo pueden hacer con un cuchillo sin mucho filo sin ningún problema también una vez que ya lo tenemos vamos a ir levantando con mucho cuidado no queremos que nuestro brownie se rompa entonces siempre de a poquito vamos levantando y vean como se va desprendiendo solo levantamos y ya tenemos desmoldado entonces nuestro brownie es muy importante que dejemos el tiempo necesario para desmoldarlo tiene mucho chocolate mucha mantequilla y si no dejamos pasar las horas necesarias podemos hacer que la tarea del desmolde sea más dificultosa vamos a tomar una tabla de corte que a mí me permite tener bien precisas las medidas y lo primero que vamos a hacer es desprender entonces el papel yo levanto por abajo desprendo una parte desprendo otra una vez que nosotros ya desprendimos los bordes de nuestro papel lo que vamos a hacer es cortar los bordecitos para que no queden nunca en una porción los recortes que están más secos entonces solamente vamos a cortar un medio centímetro del borde yo estoy utilizando una cuchilla que es bien larga estas se utilizan muchas veces en los que son los sándwiches de miga pero con un cuchillo común también lo pueden hacer simplemente vamos a colocar nuestro cuchillo y cortamos una vez que cortamos los bordecitos por favor no los van a desperdiciar lo vamos a guardar porque con esto podemos hacer hasta diferentes postres los podemos cortar ponerlos dentro de los helados dentro de algún relleno de algún pastel todo esto se reutiliza no se deja nada entonces lo vamos a dejar por acá y vamos a seguir cortando voy a dar vuelta y de la misma forma que corte el primero de los bordes vamos a cortar todo el contorno y de las cras de aguacación y de las ruedas vamos a colocar delец y de las ruedas Una vez que terminamos entonces por cortar todo nuestro contorno, es el momento de que hagamos las porciones. Y como tenemos una bandeja que tiene unos 20 centímetros por 30, para mi gusto la porción queda muy bien. Si cortamos por el largo solamente a la mitad y luego en cuatro porciones cada una de ellas. Así que vamos a proceder entonces a cortar las porciones. Miramos bien desde arriba que tengamos una porción bien pareja, esto no tiene que ser tampoco tan preciso, simplemente cortamos. Nos aseguramos de llegar bien abajo. Luego lo que vamos a hacer es cortar a la mitad. Y otra vez a la mitad cada uno de estos cuartos. Ahora, si estás pensando ya con qué acompañar este delicioso brownie de chocolate, yo te puedo recomendar que lo hagas con una buena bocha de helado americano y por qué no una salsa de frutos rojos. Es una combinación que a mí me encanta. Y si le das un golpecito de calor para que el brownie aún esté tibio, es lo mejor para acompañar cualquier comida. Cortamos entonces ya nuestras porciones y es el momento entonces de desprender. Y vean lo húmedo y delicioso que nos queda entonces nuestro brownie. Vean que tenemos que tener esta cubierta bien crocante por fuera y el interior con esa humedad tan característica. Lo que vamos a hacer simplemente es pasarlo entonces a nuestra bandeja de presentación. Terminamos ya por acomodar todas nuestras porciones en la bandeja de presentación. Pero el que cocina siempre se lleva la mejor parte y esta me la voy a reservar para mí. Y ahora sí, si te gustó el video te pido que por favor me lo hagas saber poniendo un me gusta. Y si todavía no te suscribiste a mi canal, podés hacerlo ahora mismo y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo me despido, mi nombre es Leonardo Espinosa y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!